Sí, estamos en vivo. ¿Qué tal amigos? Buenas, buenas noches. Bueno, pues estamos afuera de las oficinas de TVBus, completamente en vivo. Un sismo bastante largo que se está sintiendo en estos momentos, justo cuando hoy se cumplen cuatro años de aquel terremoto del 7 de septiembre del 2017. Estamos más o menos a unas dos horas, casi tres horas de que se cumplan justo los cuatro años, como al 10 para las 12 de hace cuatro años se registraba un sismo de mucha intensidad que azotó la zona de Chiapas y dañó mucho el Istmo de Tehuantepec. Hoy se está recordando esto en nuestro estado. Estamos viendo problemas en Tula, Hidalgo, con estas inundaciones. Y hay un sismo, o una serie de sismos, no lo sabemos, parece que todavía lo estamos sintiendo. Se empezó a registrar en la zona de Guerrero, según los últimos datos que se están dando en el Sismológico Nacional, y están registrando ya datos en la Ciudad de México. Estamos en vivo en una intención de comunicarles a ustedes y evidentemente de que la población tome sus medidas. Déjenme ver si tenemos ahora. Bueno, hace unos minutos dicen que es un sismo en desarrollo todavía por parte de los sistemas sismológicos del país. Están diciendo que es Matías Romero, es Matías Romero, otra vez el Istmo de Tehuantepec. Según la información que está dando Sky Alert en este momento en su cuenta de Twitter, yo sigo sintiendo el sismo, no sé si es la sensación, pero sí se siente todavía. Hay que esperar a ver si hay información en unos minutos más. Y bueno, si se confirma lo que está diciendo Sky Alert, que es una de las alertas sísmicas que se pusieron de moda hace cuatro años, bueno, pues habría que ver. Están actualizando, hablan de Acapulco, Guerrero, con magnitud de 6.9 grados en la escala, bueno, ya no es Richter, es una escala solamente única, se habla de 6.9 grados en Acapulco, se está también hablando con intensidad leve en Matías Romero, no hay más información, pero sí ha sido muy, muy largo este sismo, por lo menos de cómo lo hemos sentido, llevamos muchos segundos, yo creo que ya pasamos del minuto de estar sintiendo este sismo, entonces habrá que estar muy atentos en los próximos minutos a la costa de Guerrero, a la costa de Oaxaca, muy probablemente otra vez al mismo de Tehuantepec, de lo que pudiera estar ocurriendo en los próximos minutos. Este es información preliminar que tenemos y que, bueno, gracias a las nuevas tecnologías, ahora podemos tener información muy rápido, a diferencia de hace algunos años, ¿no? Bueno, insisto, Sky Aller está hablando de magnitud 6.9 en Acapulco, Guerrero preliminar, pero también se habla de Matías Romero. Bueno, yo sigo sintiendo, pero yo creo que ya no, yo pienso que ya no, tal vez es una sensación. Se siente un movimiento oscilatorio muy leve. Es una sensación seguramente que nos quedó, bueno, hubo una serie de situaciones, al principio pensamos que iba a sentirse más intenso en esta zona, no se tuvo la intensidad de hace cuatro años, eso sí hay que decirlo, por lo menos aquí no se tuvo esa intensidad, pero habrá que esperar, habrá que esperar los reportes, los reportes que se puedan tener. Vamos a ver si nuestro compañero en la ciudad de Oaxaca, los compañeros en la capital, nos pueden tener información más al ratito, en unos minutos más probablemente tengamos más información. seguimos actualizando esta situación, esta información que está pasando ahorita con este sismo precisamente, ¿no? Oscilatorio nos dicen 6.9, así, hasta ahora esa es la información que tenemos. Hasta ahora esa es la información que tenemos, déjeme seguir, bueno, dando la información. El sismo fue sentido severo en Acapulco, muy fuerte en la Ciudad de México, fuerte en Morelos, Puebla, Oaxaca, moderado en Michoacán, Hidalgo, Estado de México y leve en Jalisco. Estamos hablando que ha afectado a por lo menos 5 o 6 estados de la República Mexicana más, pero se está hablando de que severo el calificativo que se está manejando en este momento por Sky Aller es severo en Acapulco, fuerte en Morelos, muy fuerte en la Ciudad de México, vamos a ver si no hay afectaciones en la Ciudad de México, muy fuerte en Morelos, Puebla, Oaxaca y habría que ver el Istmo de Tehuantepec, habría que ver el Istmo de Tehuantepec, pero estamos hablando de que podría haber sido entonces en la zona de Guerrero el epicentro. En algún momento se hablaba de Matías Romero, bueno, todavía no hay más información. Sí, la alerta sísmica se escuchó en Acapulco, en Acapulco Guerrero se escuchó la alerta sísmica y es en donde se está hablando de un sismo, de un sismo severo, muy severo se está hablando en Acapulco Guerrero ya hay un mapa de las intensidades del terremoto, 6.9 preliminar en Acapulco, pegándole a 7, es un sismo fuerte, es un sismo bastante fuerte, Acapulco, Chilpancingo, Ayutla, Iguala, Tecpan de Galeana, Guerrero, son los puntos más donde se está reportando que fue bastante fuerte este sismo de fuerte intensidad, casi 7 grados. Tenemos comentarios que dicen que en Morelos, en Morelos se sintió bastante fuerte, tenemos aquí el comentario de Juan Manuel Martínez Aguilar, también Alejandro, también nos dice que en Michoacán se sintió muy fuerte, y también tenemos a Paolo César Nieto, muy fuerte en Veracruz Puerto, nos dice Cecilia Ordaz Andrade, hoy hace 4 años fue en Juchitán, efectivamente hoy hace 4 años es lo que estábamos comentando, y también por aquí nos comentan, en el estado de Oaxaca se sintió muy fuerte, bueno estamos recabando datos de manera preliminar, dice Estrada de Mendoza, estamos en Oaxaca, se sintió muy fuerte. Muchas gracias por los comentarios, vamos a seguir con la información. Sí, vamos a ver qué más tengo, alerta sísmica de SASMEX, que es la alerta que da el gobierno de la república, está hablando que a las 20 con 54 minutos, el sensor cercano en Acapulco, Guerrero, a 5 kilómetros al oeste, noreste de Acapulco, Guerrero, fue el que se activó, entonces estamos hablando que el epicentro se está confirmando que es en Acapulco, en Acapulco, Guerrero, insistimos que el preliminar es de 6.9, con intensidad en esa zona del país, y bueno aquí está, pues aquí está intentando o amenazando con llover, también el sismológico nacional acaba de actualizar, 6.9 en Acapulco, 14 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, según la información que se tiene. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos a la información en los próximos minutos, es un sismo fuerte y largo, y los sismos largos causan mucho daño en donde se genera cercano al epicentro, o en lugares en donde por alguna razón el suelo o el subsuelo sea más susceptible, pues de generar problemas, o edificios en donde las condiciones no estén bien, fue un sismo bastante largo, todavía no estamos teniendo esa información, evidentemente pues se está teniendo información, Alfredo del Mazo ya tuiteó, dijo que se han activado los protocolos de emergencia en el Estado de México, tras este, bueno, tras este sismo, es lo que está diciendo el gobernador del Estado de México, que son los tweets que hasta ahora podemos irle diciendo a usted, Oaxaca está diciendo que también se activan los protocolos de protección civil para manejar el manejo, mantener segura a la población, evidentemente es muy prematuro saber ahorita si hay afectaciones en algunas zonas, habría que empezar a tener contacto con algunos compañeros de las diferentes regiones, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del país, ha tuiteado ya lo que dijo el Sismológico Nacional, 6.9 precisamente, y evidentemente todo el mundo está tuiteando y hablando en este momento de este sismo, que el preliminar del Sismológico Nacional es de 6.9 grados y a 14 kilómetros al suroeste, muy pegado a Acapulco Guerrero, vamos muy pegado a Acapulco Guerrero, es el preliminar que tenemos hasta este momento, déjeme ver si tenemos alguna otra información, hasta este momento no haya más información, hasta ahí nos quedamos, no tenemos todavía el dato del tiempo, y bueno, lo curioso, lo curioso es que estábamos a dos horas, a dos horas, porque fue a las once con cincuenta y tantos minutos de hace cuatro años, 7 de septiembre, cuando se sintió este sismo que destrozó el Istmo de Tehuantepec, se acuerda usted de este sismo que hoy lo estamos recordando en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación, hemos estado recordando, mi compañero Jorge Acevedo en nuestra página de internet, ha subido desde hoy por la mañana un reportaje, a cuatro años del sismo en la región hermana del Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, bueno, hoy, pues a casi cuatro años exactamente, con dos horas previas, se está registrando otro sismo, así que, bueno, las cosas complicadas, se sigue manejando el 6.9, en Acapulco, creo que se va a confirmar, el punto, se va a confirmar evidentemente el epicentro, en los próximos minutos, seguramente el sismológico actualizará la intensidad del mismo, y también lo importante será saber, saber, bueno, si la duración de este sismo me pareció muy largo, me pareció muy muy largo este sismo, y como que de pronto entraba, como si hubiese habido varios sismos, como si hubiese habido varios sismos, de pronto uno fuerte, al final, al final, ya, por ejemplo, Animal Político está diciendo que, hasta el momento se reporta falta de luz eléctrica, en algunas zonas de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también habló que ya se están activando los protocolos de revisión, es lo que dijo la jefa de gobierno, bueno, pues, y a ver, ya hay un tuit de Jaime Méndez Pérez, es un reportero de la Ciudad de Oaxaca, Uriel Sánchez reporta daños en Acapulco por sismo, hace unos momentos, ya hay videos de algunos derrumbes de Acapulco, este, bueno, los vamos a compartir en unos minutos más, este, lo estoy bajando así del Twitter muy rápidamente, para que ustedes escuchen. Reportando desde Acapulco, Uriel Sánchez, se acaba de sentir un fuerte sismo aquí en Acapulco, como pueden ver, aquí la barda se cayó de una casa, esto es en el bulevar Vicente, el bulevar de las naciones, camino al aeropuerto, el sismo se hizo sentir muy fuerte, entonces, si se van a reportar serios daños en el estado de Guerrero, desde Acapulco, Guerrero, Uriel Sánchez. Bueno, ahí es la magia de la tecnología hoy, de las redes sociales y de la internet, que nos permite a pocos minutos, pues, a pocos minutos, de que haya ocurrido este sismo, estamos a 10 minutos, más o menos, de que inició el sismo, y ya se están reportando daños en Acapulco, el epicentro fue en Acapulco, muy cerca de Acapulco, es, bueno, a ver, déjeme ver si tengo más información, por mientras, también aquí nos siguen diciendo, que en Tizayuca, Hidalgo, también se sintió este sismo, tenemos también registro de, en Puebla, en Querétaro, en Michoacán, ya habíamos comentado que también en Michoacán, en Ishuatlán, del café, en Veracruz, también se sintió fuerte, y tenemos, también en el Estado de México, dice Leo Salinas, Castañeda, se sintió muy fuerte, tenemos, más comentarios, muchas gracias, gracias por acompañarnos, dice Gloria Jeras, al parecer ya se actualizó a 6.7, estamos, pues, seguimos monitoreando la información, por parte del Sismológico Nacional, estamos completamente en vivo, estamos esperando también la información, que van emitiendo, pues, las dependencias de gobierno, para podérselas, dar a conocer, dice Estrada de Mendoza, es verdad, en Manialtipec, Choapan, tuvimos pérdida de humanos, pérdida de vidas humanas, y ahora otra vez se vuelve a repetir, pues sí, exactamente como lo comentaba hace unos momentos, Santiago Méndez, pues, a dos horas, a dos horas de cumplirse los cuatro años, de aquel, de aquel fuerte sismo, pues, hoy se vuelve a sentir, pues, Eras, Gloria Eras, ¿verdad? Gloria Eras comentó, este no, estoy en el Twitter del Sismológico Nacional, hasta el momento siguen, el último Twitter es hace 10 minutos, se sigue hablando de 6.9, por lo menos es lo que yo estoy viendo, en el Twitter del Sismológico Nacional, hasta este momento, todavía no hay actualización, respecto a esto, Protección Civil de la República Mexicana, del Gobierno de México, dijo que ya está en la comunicación, con las unidades estadales y municipales, de Protección Civil, y con los integrantes, que es el Comité Nacional de Emergencias, para realizar una evaluación preliminar, de la zona donde se presentó, el epicentro, que es Acapulco, Guerrero, bueno, hasta ahora, no tenemos datos, de que si en nuestro estado, hay alguna afectación, yo sigo pensando en la costa, en la costa chica de Guerrero, entonces, en la costa chica de Oaxaca, Pinotepa, tal vez, tal vez, Puerto Escondido, Pochutla, Huatulco, que están en esta zona, muy cercana a Acapulco, sobre todo, hablando de Pinotepa, y veríamos el tema del Istmo de Tehuantepec, habría que estar atentos a ese asunto, vamos a buscar, bueno, Sky Aller ha reportado, que hay reportes de crisis nerviosa, y muchos apagones, en la Ciudad de México, en Acapulco, no se tiene reporte, bueno, vamos a ver, que más tenemos aquí, este, bueno, pues este, no hay mucho más todavía, pero, si yo creo que habrá que estar atentos, a los próximos minutos, no, ojalá no, pues no sean malas noticias, pero, el sismo si, es, es bastante fuerte, fue bastante fuerte, el sismo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, que es lo que ocurre, las imágenes que nos llegan, de la Ciudad de México, es que, pues la gente evacúa los edificios, evacúa las oficinas, sus casas, como parte de los protocolos, que hemos aprendido, desde 1985, cuando surge el concepto, de protección civil, en este país, en aquel momento, trágico, dramático, que vivió, nuestro país, en el 85, desde ahí para acá, hemos aprendido mucho, la sociedad mexicana, para entrar a, a los desastres naturales, ya sea inundaciones, huracanes, lluvias, y por supuesto, terremotos, y este concepto, de protección civil, ha sido, muy importante, para salvar, para salvar vidas, y bueno, pues, esto, ha ayudado muchísimo, a ver, a ver, a ver, bueno, pues, que más tengo, no hay más información, hasta este momento, obviamente, gente que reporta, del Valle de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Puebla, toda esta zona, está, bueno, pues, está, del sismo, y sigue el tema, no se ha actualizado, sigue el asunto, de 6.9 grados, es el sismo, al sudeste de Acapulco, déjenme ver, si podemos, entrar a algunas, a algunos espacios, especiales de Acapulco, o algo, al, al este, al, al Twitter, del gobierno de Acapulco, vamos, vamos a ver, este, no, no tenemos nada, no ha tuiteado nada, el gobierno de Acapulco, probablemente, eso, a veces, no son buenas señales, no, porque, se pueden perder comunicaciones, y cosas por el estilo, veamos, Guerrero, gobierno, del estado de Guerrero, veamos que, está diciendo, tampoco tenemos nada, por parte, del gobierno, de Guerrero, sus últimos tweets, son de hace ocho horas, bueno, ya no tarda en llover, tal vez, vamos a tener que entrar, a nuestra, a nuestra oficina, porque ya empieza la lluvia, en esta zona, vaya, 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 inicio de septiembre, vaya inicio de septiembre, en medio de una tercera ola, de pandemia, que está dejando, mucho, que desea, vamos a entrar a la oficina, tuvimos que salir, evidentemente, por, por los protocolos, de seguridad, y bueno, ya que ha pasado, el peligro, vamos a entrar, a nuestra oficina, y vamos a ver, cómo se encuentra, ya aquí, vamos a ir clicando, o vamos a ir revisando, precisamente, este, lo que vaya ocurriendo, bueno, gracias a ustedes, están conectados, yo no logro ver los comentarios, si es que hay más, y dice, Enri Llovas, en Guanajuato, municipio Villagrán, también se sintió fuerte, Leonardo Lastra, dice, y en Morelos, bueno, en Morelos, también ya nos comentaron, hace un momento, que se sintió, bastante, bastante fuerte, un sismo, bastante largo, dice, Mario Josecito Chávez, aquí en San Pedro, Iscatlán, Tux, también se sintió fuerte, el sismo, y nuevamente, Gloria Eras, dice, pandemia, lluvias torrenciales, sismos, ¿qué sigue? Pues sí, efectivamente, tenemos un mes, con mala suerte, hemos tenido, lluvias, muy fuertes, este sismo, que fue muy largo, y fue, bastante, de bastante intensidad, y pues, sentido, en gran parte, del territorio mexicano, y pues, que también hay que mencionarlo, ahorita, nuestros hermanos en Hidalgo, que también se sintió, por allá, de aquel lado, este sismo, pues, también están pasando una situación trágica, tras las inundaciones, del desbordamiento del río Tula, más de 30 mil, más de 30 mil damnificados, más adelante, tenemos información exclusiva, para ustedes, y pues, seguimos tratando, de actualizar la información, que nos brindan, los servicios, del sismológico nacional, y los gobiernos, en la ciudad de México, en Acapulco, Guerrero, en el mismo Oaxaca, para, pues, determinar, si en algún momento, hay afectaciones, ya preliminares, aunque, pues, de manera prematura, sería, bastante rápido, dice, Corsario, Zeta Corsario, aquí en Mano de León, se sintió fuerte, y bueno, tenemos, gracias a todos, los que se están conectando, aquí en el norte de Oaxaca, estamos en vivo, desde el norte de Oaxaca, pues, está la lluvia, la lluvia, que hemos tenido, muchas intensas lluvias, afortunadamente, nada que haya que lamentar, en la entidad, hasta este momento, afortunadamente, han sido lluvias, que se han dejado, crecientes, ríos, arroyos, pero, han logrado soportar, los cauces, y los espacios, y los tiempos, entre una y otras, precipitaciones pluriales, no ha provocado, grandes problemas, si algunos municipios, con algunas afectaciones menores, en algunos días anteriores, pero, este, nada más, afortunadamente, el sismológico, no ha actualizado, seguimos hablando, de 6.9 grados, en la escala, bueno, ya me escala, perdón, me quedé con esa idea, de la escala de Richter, y la escala de Mercall, que se acuerda, hace muchos años, este, bueno, no tengo más todavía, hay una serie de, hay una serie de, de videos, que están subiendo, del aeropuerto, de la Ciudad de México, por ejemplo, cómo se sintió, de, bueno, pues, la avenida Juárez, en la Ciudad de México, evidentemente, pues, la población sale, no, hacia las avenidas, para evitar, todo esto, o evitar, evitar alguna, algún problema, bueno, pues, hasta ahí, vamos, hasta ahí, tenemos, esta información, 6.9 grados, es, bueno, la medición, que tenemos, hasta este momento, la medición, que tenemos, 6.9 grados, déjenme ver, si hay algunas otras fuentes, que estén, dando, más información, respecto, a este sismo, insisto, bastante largo, el sismo, tampoco tenemos, más datos, no tenemos, más datos, solo, todos tenemos, el mismo dato, 6.9 grados, es, el sismo, de, así que, bueno, pues, vamos a estar atentos, muchas gracias, hicieron un cambio, ahí, de cámara, muchas gracias, para estar viendo, los comentarios, este, bueno, si no, seguimos como está, porque creo que, si está medio complicado, el asunto, este, bueno, ahí está, muchas gracias, a quienes siguen conectados, con nosotros, perdón, pero, bueno, a ver, este, déjenme, aquí lo, lo tengo, este, lo detenemos, un ratito, ya, no tengo, no tengo más datos, en este momento, es imposible tener, más datos, ojalá, ojalá, no, este, no haya, afectaciones, ojalá no haya, afectaciones, al, sobre todo, en la costa de Guerrero, y en la costa, en la costa de Oaxaca, ¿no? en la costa de Guerrero, en la costa de Oaxaca, ojalá no haya, afectaciones, todavía, no tenemos, más datos, de que, pudo haber estado, estado pasando, o que, cuáles hayan sido, las consecuencias, bueno, Claudia Sheinbaum, ya está hablando, que no se reportan daños, está, desde el C5, de la Ciudad de México, hay contacto, dice, con la Comisión Federal, para tener las zonas, sin energía eléctrica, en la Ciudad de México, no hay, hasta este momento, reportes de daño, en la Ciudad de México, alguien sabe, si hay, o no, afectaciones, en la carretera de Oaxaca, a Tuxtepec, un familiar, va rumbo a Tuxtepec, hasta ahora, no conocemos, de afectaciones, más bien, sería por lluvias, este, había algunos, derrumpes pequeños, pero había, había paso, este, nos dice, Emi Martínez, yo creo que no va a tener problema, Raquel Gómez Alcántara, dice, si estuvo fuerte, pues yo estaba en una mecedora, y bueno, si me espanté, en Tres Valles, Veracruz, muchas gracias, Raquel Gómez Alcántara, bueno, ya están reportando, incluso, que hubo luces, después del sismo, como ocurrió, hace algún tiempo, también vi esto, ya veremos, quien explica, estos videos, que algunos están, subiendo, bueno, Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, Hidalgo que está viviendo, problemas serios, Hidalgo, por el tema, de las, las inundaciones de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que, del sismo, que se registró, en la zona metropolitana de Pachuca, se han activado, los protocolos de protección, civil correspondientes, al momento, no se reportan, afectaciones en Hidalgo, según dice, el gobernador, Omar Fayad, en el Catepec, estado de México, tampoco, se reportan daños, hasta el momento, bueno, que bueno, que los reportes, a, ya casi 20 minutos, un poquito más de 20 minutos, del sismo, los reportes, son hasta ahora, solamente, de cuestiones de pánico, cuestiones, que tienen que ver, con, bueno, a ver, déjenme acomodar, para poder, platicar con ustedes, un poquito mejor, cuestiones, que tienen que ver, con, obviamente, crisis nerviosa, y cosas por el estilo, saludos, desde Nueva York, esperemos, que todos, estén a salvo, gracias a Paulina Pérez, Antonio, si, ojalá, ojalá, todos aquí, en el norte de Oaxaca, se sintió muy fuerte, muy largo el sismo, pero hasta ahora, no tenemos reportes, habría que esperar, la zona, de la costa de Oaxaca, porque estamos pegados, evidentemente, a la costa de Guerrero, y si estamos hablando, de que el epicentro, se llevó a 14 kilómetros, de Acapulco, Guerrero, pues, ojalá, no haya daños, ojalá, no haya, no haya mayores daños, en Guerrero, y en nuestra entidad, ¿no? Bueno, pues, mire, este, ya, Sky Alert, eh, Sky Alert está hablando, de un posible, eh, alerta de tsunami, en Acapulco, eh, se está pidiendo, que se evacúe, las, zonas bajas, en, en la costa, en la costa, de Guerrero, este, esto es lo que, está, mandando, hasta este momento, eh, déjame ver, Sky Alert, envió esta, esta noticia, eh, pero bueno, eh, evidentemente, es un tema, en desarrollo, ¿no? eh, es un tema, en desarrollo, entonces, eh, pues, estas son cosas, que ocurren, cuando se dan, eh, cosas como esta, ¿no? este, como, como, como esta, Sky Alert está, está reportando otro sismo, con intensidad leve, en Ayutla, Guerrero, seguramente, son las réplicas, de este sismo, este, seguramente son, pero dice Sky, hay bollas mareográficas, detectan cambios, en el nivel del mar, cercano a Acapulco, posible tsunami, en desarrollo, por prevención, se recomienda evacuar zonas, bueno, bajas de la costa, si lo tuiteó, hace seis minutos, Sky, bueno, pues, yo le aprecio mucho, que usted se conecte, con nosotros, que nos haya permitido, estar informando, a ustedes, en vivo, en tiempo real, desde el norte, de Oaxaca, este, la información, que tenemos, hasta este momento, de este sismo, hasta ahora, de seis punto, de seis punto, nueve grados, en la escala, en la escala, bueno, seis punto nueve grados, perdón, yo sigo con ese tema, de la escala, este, seis punto nueve grados, hasta ahora, ese es el, el reporte, que tenemos, del sismológico nacional, muchas gracias, a quienes, se han estado conectando, déjenme ver, si tengo alguna otra información, y con muchísimo gusto, se la vamos a ir, se la vamos a ir compartiendo, bueno, han puesto ya, que el sismo, es de magnitud, siete punto uno, siete punto uno, han puesto, esto, déjenme ver, si podemos confirmarlo, con, bueno, los, con, con, con las páginas oficiales, vamos a ver, si lo podemos, confirmar, pero déjenme ver, estoy revisando, alguna información, este, déjenme ver, ¿no? bueno, este, a ver, déjenme, déjenme, un poquito de tiempo, para poder, actualizar, la información, pero, pareciera que, ya, lo han, lo han actualizado, a, siete punto uno, grados, de seis punto nueve, a siete punto un grados, actualizado el sismológico nacional, a once kilómetros al suroeste, de Acapulco, Guerrero, bueno, pues, la hora oficial, es, a las veinte horas, con cuarenta y siete minutos, y cuarenta y seis segundos, esa es la hora oficial, entonces, si, han actualizado, a siete punto un grados, el, bueno, pues, el sismo, lo ha actualizado ya el sismológico nacional, es oficial esta información, así que, bueno, así que, pues, hay que estar atentos, ¿no? hay que estar atentos, a todo lo que, vaya ocurriendo, en las próximas, en los próximos minutos, seguramente tendremos, más, siete punto uno, siete punto uno, así es, ya fue actualizado por, el sismológico nacional, siete punto uno, es la actualización, del sismológico, nacional, hasta ahora, la ciudad de México, no está reportando afectaciones, en diversas alcaldías, de la ciudad de México, en los recorridos, que han, ha hecho, el gobierno, y los medios de comunicación, este, no se están, reportando, más, más daños, a ver, déjeme ver, qué comentarios tengo por acá, perdón, pero no los, pandemia, yo, esas anuncia, ya lo tengo, este, bueno, sí, estuvo fuerte el sismo, en Guadalajara, a ver, perdón, ya, ya me perdí aquí, con los, con los comentarios, déjeme ver, si puedo, en Morelos, se sintió muy fuerte, y sentía que no paraba, en septiembre, en vez de dormir, con ropa interior, no me atormenten más, este, saludos desde Nueva York, gracias, en Guadalajara, se sintió leve, en algunos puntos de la ciudad, principalmente, en edificios, bueno, son los comentarios, muchas gracias, Ernesto Alvarado, gracias 7.1, así es, 7.1, el, el sismo, bueno, de hoy, hasta ahí, tenemos la información, vamos a estar atentos, a lo que, vaya ocurriendo, no hay más información, del gobierno de Guerrero, no hay más información, de, de, los municipios, este, o del gobierno de Guerrero, déjeme ver, si podemos tener, algo, este, de información, pero, hasta ahora, este, solamente sabemos, que es, eh, ahí, en Guerrero, precisamente, en donde, eh, bueno, ha ocurrido, este sismo, y el epicentro, no, pero, hasta este momento, no hay datos, de que puede estar pasando, en esa zona, ni tampoco, si hay información, de, la costa, de nuestro estado, de la costa, de nuestro estado, que, eh, podría estar muy cerca, o está, muy cerca del epicentro, en Veracruz, se sintió muy fuerte, nos dice Gloria, era, sí, seguramente, aquí también lo vivimos, eh, bastante, eh, bastante fuerte, bastante fuerte, lo vivimos, eh, bueno, pues, parece que, no hay más datos, en este momento, este, no hay más datos, si hay, o no, eh, pues, afectaciones, en la zona de Guerrero, en Acapulco, eh, bueno, la Ciudad de México, siguen hablando, que solamente, hay cortes de energía, eh, cortes de energía eléctrica, en la Ciudad de México, pero, hasta ahora, no tenemos más datos, de qué pudiera estar pasando, en Guerrero, en la costa de Guerrero, en el Pacífico Mexicano, no hay, eh, más datos, eh, hay otro sismo, de 5.2 grados, en este momento, está reportando, el Sismológico Nacional, otro sismo, de 5.2 grados, hay, este, bueno, pues, hay, hay, eh, hay, ¿cómo se llama? Hay réplicas, a ver, me dicen aquí, en la sede de Oaxaca, si sonaron las alarmas, no sé, eh, dice por ahí, Rosario Martínez, eh, que por Santa Rosa no, eh, por Santa Rosa no sonaron, no sé, Jorge Acevedo, eh, Mario Romero, están ahí en la oficina de TV Bus Oaxaca, si tienen información, de si sonaron las alarmas, de manera de Skyler, 7.4 más, Skyler, ok, 7.4, pero hay una réplica de 5.6, muy fuerte, hasta este momento, según la información, Cruz Roja Oaxaqueña, la delegación Oaxaca de Cruz Roja, dice que las 10 delegaciones, del estado, no están reportando, hasta este momento, problemas en la entidad, es lo que dice, la Cruz Roja Oaxaqueña, ahí está, hasta el momento, hace 13 minutos, dice la Cruz Roja, el reporte de las 10 delegaciones, en el estado de Oaxaca, por el sismo, es de saldo blanco, o solo la atención, de algunas crisis de revistas, principalmente en los valles centrales, se mantiene monitoreante, cualquier réplica, o reporte, dice, bueno, la Cruz Roja, de Oaxaca, las 10 delegaciones, de nuestro estado, no están hablando, de, de algún reporte, bueno, pues, 7.1, es hasta el momento, de manera oficial, yo sigo insistiendo, hay que esperar, a las noticias, de Guerrero, hay que esperar, a las noticias de Guerrero, porque, por más que busco, lo que pueda, decir, los gobiernos, de identidad, pues, no, este, no tengo, no hay información, por lo menos, no en Twitter, a ver si en Facebook, hay algo, pero, este, no, no lo encontramos, ¿no? no hay, no hay, no hay hasta este momento, esta información, bueno, el gobierno municipal, de Acapulco, vamos a ver, si el gobierno municipal, de Acapulco, en su cuenta de Facebook, este, no, su último post, es hace 4 horas, no hay más información, del gobierno municipal, de Acapulco, lo mismo su Twitter, también fue hace 2 horas, su último Twitter, no hay más información, de aquellos puntos, de, la República Mexicana, bueno, vamos a estar, hay que estar, muy atentos, hay que estar, hay que estar, muy atentos, a lo que ocurra, ojalá, solo haya sido, pues, solo haya sido, el susto, ¿no? solo haya sido, el susto, en, en, aquella zona, pero, pues, quien sabe, ¿no? está muy fuerte, está muy fuerte, estuvo muy fuerte, 7.1, y muy largo, 7.1, ¿no? y ya, bueno, tenemos una serie, de videos, que las redes, están subiendo, de cómo, se vivió el sismo, en distintos puntos, sobre todo, en la ciudad, de, en la ciudad de México, ¿no? en la ciudad de México, si, el sismológico, estamos hablando, de 5.1, 7.1 grados, es, eh, si se reportan daños, en Guerrero, es el video, que le presenté, hace rato, es lo único, que conocemos, de Guerrero, eh, una barda, que se cayó, pero no sabemos, qué más pudo haber pasado, en, en Acapulco, en Guerrero, eh, o, tampoco sabemos, si, en la costa, aunque la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, dice que, ninguna de sus, eh, delegaciones, de sus 10 delegaciones, está, en este, eh, ¿no? de algún daño, hasta ahora, ninguna, bueno, eh, no, eh, no tenemos absolutamente nada de Guerrero, no tenemos absolutamente nada de Guerrero, vamos a estar muy atentos, muchas gracias a quienes han conectado, eh, en esta transmisión, este, bueno, pues, esta, improvisada transmisión, por supuesto, para poderles informar a ustedes, de este sismo, 7.1 grados, hasta este momento, es como podemos, eh, y, bueno, es como podemos informarle, ¿no? eh, hasta ahora, déjenme ver, qué más datos tengo por acá, eh, bueno, me dicen que en Oaxaca, se sonaron las alarmas, eh, bueno, pues, este, en Oaxaca sonaron las alarmas, a ver, qué más tengo por aquí, eh, bueno, pues, este, todo, hasta ahora, no se reportan daños considerables, en ningún lado, eh, guerrero es el único lugar que, todavía no hay datos, ¿no? Guerrero es el único lugar que, todavía, no hay datos, vamos a, a estar atentos, a lo que ocurra, en las próximas, en las próximas horas, eh, bueno, bueno, déjenme ir viendo, este, bueno, no tengo, eh, no tengo más información, todavía, déjenme ver, los compañeros están, eh, están checando, eh, en Ixtepec no se reportan daños, por el momento, estamos checando, Cuchitán, ya llegan algunas imágenes, de un electra en Acapulco, que tuvo daños, ya están empezando a llegar, algunas imágenes, de Acapulco, eh, que está, que registró, algunos daños, en, eh, bueno, en, eh, bueno, eh, saludos a, desde Mineápolis, gracias, en González, todo bien, gracias, Ernesto Alvarado, a Eva Monroy, también, muchas gracias, hasta Mineápolis, Minnesota, este, a quienes, se están conectando, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, y qué bueno que nos, perdón, es que, es que, se activa, aquí, algunas cosas, este, bueno, no, no, bueno, bueno, pues ahí, ahí está, no puedo leer todos los comentarios, discúlpenme, este, pero, pues así está, la situación de, el sismo, déjenme dar otra ojeada a Twitter, que es donde podemos, evidentemente, tener información, mucho, mucho más, mucho más rápida, este, no tengo más información, el tema es guerrero, hay que esperar, que pueda ocurrir, en guerrero, hay que esperar, hay que esperar, ojalá, ojalá, sean solamente, problemas de comunicación, y daños menores, porque evidentemente, si hubo daños en guerrero, no, evidentemente, si hubo daños en guerrero, pero, pues hasta ahora, no se sabe, ya, algunos daños si hubo, solamente habrá que esperar, que sean daños, daños menores, los que, este, los que, se hayan presentado, bueno, a ver, déjenme ver, que más tenemos por acá, si, la alerta tsunami, de la que se estaba hablando hace rato, todavía no la hemos oficializado, por lo menos, la protección civil, del estado, el gobierno de guerrero, descarta tsunami, están diciéndonos por aquí, este, yo no he visto nada, del gobierno de guerrero, pero bueno, este, gracias que nos acompaña, gracias que ha estado con nosotros, este, nos dicen que se registran, afectaciones menores, en el nivel del mar, producto del sismo, frente a las cosas de guerrero, Oaxaca y Michoacán, no representa riesgo, para, para, para la población, para la población, bueno, pues, en resumen, en resumen, a, casi, 40 minutos, de que ocurrió, este sismo, un sismo, de 7.1 grados, con, epicentro a 14, 10, 14 kilómetros, al suroeste, de Acapulco, Guerrero, con, muy largo, no, no hay, no hay información oficial, de cuánto tardó, este, pero, hasta ahora, no hay daños, en el Estado de México, no hay daños, en la Ciudad de México, no hay daños, en las siete regiones, de Oaxaca, por lo menos, lo que dice, Cruz Roja Mexicana, y lo que está diciendo, Protección Civil y Gobierno, del Estado de Oaxaca, no hay daños, en el Estado de México, tampoco, no hay daños, en Hidalgo, según, reporta Omar Fayet, también, pero, no hay, información, de Guerrero, si hay algunas fotos, es muy, muy escuetas, este, de que, pues, de que algo pasó, en Guerrero, pero, este, todavía, no tenemos, información, no, todavía no tenemos, información, concreta, hoy, que se estaba, o se conmemoraba, este, o se conmemoran, cuatro años, del sismo, en el Estado de Oaxaca, vuelve a temblar, dos horas antes, de que se conmemorara, este, sismo, bueno, gracias que nos acompañó, cortamos, esta transmisión, en la medida que tengamos, mayor información, por supuesto, se la vamos a ir, presentando, a usted, a través de Canal TVBus, siga nuestras plataformas, Twitter y Facebook, para mantenerse, informado, las lluvias, continúan en el norte de Oaxaca, y en buena parte de nuestro Estado, ayer inundó la capital, también bastantes daños en la capital, tome sus precauciones, usted, donde quiera que ande, sobre todo en las carreteras de Oaxaca, que son, bastante, bastante accidentales, buenas noches, que tenga, muy buena noche, después de este, de esta sacudida, de 7.1 grados, paseo, paseo. Gracias.